Y la verdad que todo esto me tiene un poco mal. No te voy a mentir, estaba bastante ilusionado con ser papá. Pero bueno, es un embarazo fallido, no está. No te puedo ver así, Bruno. No estés mal. Es que no lo puedo evitar, de verdad. Tener un hijo con Lola o ser padre, te juro que me hubiese gustado mucho. Está bien. Son cosas que pasan en la vida. No te culpes por eso. No, no me culpo, pero... Estaba muy ilusionado conformar una familia con ella. Pero no pudo ser. Se borró todo, no está más, no existe. Perdóname, yo te estoy hablando de todo esto. Perdóname, soy muy egoísta, sí. Perdón, perdóname. No le importa, de verdad. Me encanta estar acá acompañándote en este momento. Quiero ser yo la que te abrace. ¿Puedo? ¿Sí? Ay, Tima. Y ya, te estoy bien. Ya está. ¿Seguro? Sí. Necesitaba descargarme, está bien. Ya está. Sí, me hace bien sacar todo lo que está acá adentro. Igual estás en todo tu derecho de ponerte así. No te sientas mal. Te ilusionaste y está perfecto. Sí, pero... No, necesito estar bien, necesito estar entero. No pensé que estaba tan mal. Necesito estar entero para Lola y ya. Tengo que ser fuerte. Sos muy fuerte, así que... Eso va a pasar. Gracias. No, no me agradezcas. Yo voy a estar siempre para vos. Siempre. A ver, ¿qué pasa con esa caripela? ¿No tuviste la tuya? Me dieron una Superman, no sabe, sedante para caballos. No sabe lo que está. Y eso que no es que está. ¿Que no probaron? Te sentís mejor, ¿no? Impecable me siento. Ah, ¿sí? ¿Y vos? ¿Qué te pasa que tenés esa carita? No, ningún funeral, no me pasó nada, loco. Ya está, mirá. Sí, sí, te veo, te veo. Yo estoy cansada. ¿Querés que te de una de esas patas que tengo ahí arriba? ¿Qué patas? ¿Di qué patas? Ah, no te la voy a vender, boludo. Te la doy. No, no sé, no es un pelotón. Decí que tengo la guardia baja, si no te cagaría patas en el culo. ¿Qué pasa? Que yo tomo proteína, potas, esas cosas, ¿viste? ¿Qué dices? Tengo una lija bárbara, loco. Me voy. ¿Hay nada para cenar, Gina? ¿No cerrás el barco? Sí, cierro, cierro. Andá, cocináte vos, no te pienso hacer nada. Dale, loquito. Bueno, dale. Yo agarro todo lo de la cocina, ¿eh? No, no, voy. Pásame a mí, vos haces un quilombo bárbaro. ¿Viste que en el fondo va a tener, hermanito? Salí, no me toques. Dale, hermana. Hola, mi amor. Hola. Hola. ¿Estás mejor? ¿Estás más sonriente? Sí, hablé con Lorenzo. ¿Le contaste? Sí, le conté. Y la verdad, me hizo muy bien. ¿Y vos cómo estás? Mejor. ¿Sí? Sí. Vamos a estar bien. Vas a ver. ¿Hasces tú un té? Sí. ¿Te ves yo al barrio? Sí, ¿vamos? Sí. Esperá. Buen día. Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien. ¿Descansaste? Sí, descansé, pude dormir, estoy mucho mejor, sí. Sí, se te nota. Sí, se me nota, ¿no? Sí, sí. Sí. Y el dolor... Ya, nos vemos, otra vez, nos metrá bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Salgo. ¿Estás loco? No, me rompo las bolas. Vení acá, quedate acá. ¿A dónde vas? Salgo, loco, voy ahí a la vuelta. ¿Qué vuelta? Andá ahí adentro que te tenés que recuperar. Mirá cómo estás. Escuchá una cosa, pendejo. Te explotó una bomba. Te tenés que quedar tres minutos en un sillón. ¿Sos consciente de eso o no? ¿Y vos no te das cuenta que yo estoy grande, loco? Que me curto solo y cago a la mía. Dale, dale, dale. Tú, Leo, andá. Andá que te tenés que recuperar en serio, loco. No, recuperar de que sí estoy impecable, no me ves. ¿A dónde vas? Salgo, loco. ¿Qué salgo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a buscar la vuelta. Andá, andá, que vaya, que vaya, Bruno. ¿Qué vas a dónde? Sí, vos no te estabas pidiendo permiso. Andá, rompete todo, boludo. ¿Pero para qué le das permiso? ¿Para qué le levantás la barrera para que vaya? ¿Qué querés que haga, Bruno? No somos los padres. Vos no sos el padre, yo no soy la madre. Va a ser lo que él quiera. Se va a mandar una cagada en dos minutos. Sí, ayer, hoy, mañana, cuando él quiera. No va a cambiar más este pibe. Es así, yo ya estoy cansada. Estoy cansada de estar atrás de él, de hacerme mala sangre, de pelear. ¿Estás cansada de pelear? ¿De verdad? O sea, de pelear con él o con todo el mundo. O sea, a mí no me vas a pelear más, por ejemplo. ¿Qué me estás boludeando? No, te estoy boludeando, no te estoy boludeando. No, bueno, me ilusioné con que en un momento no me ibas a pelear. No te hagas el canchero porque con vos tengo mucho para pelear todavía, mucho. Ya está. Bueno, me estabas contando de Lola, que... ¿Cómo está ella? Lola, está bien, está mejor y, bueno, los dos pensamos que tenemos que ir para adelante y vamos a estar bien. Bueno, está bien, está bien. Gracias, Ginita, por preguntar. Sí. Gracias. Nunca me dijiste, Ginita. No, pero digo ahora. Gracias, Ginita. Gracias. ¿Listo? Hola. No, me puse a ordenar un poco, porque la verdad que hace rato te quiero ordenar. Es un caos ahí abajo y la verdad que aproveché para sacar todo, voy a sacar todo. ¿Querés que te ayude? Después lo voy a volver a ordenar. ¿Querés que te ayude? ¿Te ayude a ordenar? No, 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 hace falta, no hace falta. De verdad, a mí me hace bien, como que me despejo un poco la cabeza también. Pero sacaste todo, las caceradas y los platos. Sí, saco todo para después poder ordenar. ¿Pero hace falta en este momento? Sí, sí, me distrae. No tengo mal lugar, yo voy a ponerlo. Dame esto. Fíjate. ¿Qué? ¿Qué? Estás con la medicación, ¿hace falta hacer esto en este momento? ¿No tendrías que estar un poco, un poco tranquila? Sí, pero vos me conocés, a mí me hace bien como hacer todo el tiempo cosas para... Sí, yo te conozco, sí, pero me parece que a veces está bueno parar y sacar, si te pasa algo malo, sacarlo. Sí. mirame, lo del embarazo nos pasó a los dos, ¿entendés? Yo no estoy ordenando caser horas, no estoy ordenando tazas y platos. ¿Querés decirme algo? ¿Eh? Gracias. Gracias.